Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extra. Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros. Dentro vídeo. Tenemos aquí un nuevo vídeo de Solo Leveling and Ice. El día de hoy vamos a tirar a por Gogunji. Es probable, no lo sé 100%, depende si si lo da señalas de vida, que estoy ahora mismo en llamada con él, que estoy en directo. He vuelto. Ahí está, ¿ves? Estás preguntándome si estabas. Es probable que igual mezclen el mismo vídeo. Mis tiradas y las de Shiro, no lo sé todavía. Veremos a ver qué sale. Así que vamos a darle cañita a ver qué tal. Cinco dupes, ¿eh? Me tendría que salir. A ver si me sale cinco dupes. Ya si luego meten el evento y regalan otro y demás, perfecto. Pero yo no quiero cinco dupes. Se han metido lo de lado. ¿Sí? Lo de los diamantes que en la tienda, cuando los pillas tienes el por dos. Ah, sí, ya. Espera, que dejo de mirar, dice. Bueno, dos SR. Si me toca de sniper, god. Bueno, la laga de Baruka no está mal, realmente. Sí, el pringado este, no me jodas, tío. Pobre pringado. Sí. No, por Dios. Ya sabéis, dejad un fuerte like, suscribiros, utilizar el código de creador, chavales. Qué gratis. Alimentadme. Alimentadme. Este es el mismo en Twitch. Ahí en directo. Pim, pam, pum. Una mierda me acaba de tocar. ¿Han metido donde los aspectos? Un pack de estos paracromas y gemas. Ah, paracromas y gemas. Como le saben, ¿eh? Segundo dupes, vamos. Kane, no indagas en la herida. Espérate. ¿Será algo? No. Skip. Voy a skipear algo porque si no va a durar el vídeo 40 horas. Hay nuevos tickets por gemas en la tienda también. Ya ha pillado el de 2500. ¿Hay alguno más? En el 500 ya visto, ¿no? ¡Ojo! El Kiri va dispuesto para el Prime. Bienvenido, my friend. Estamos recuperando lo del Prezi, chavales. Con los Primes y tal. Ayudáis mucho a recuperar el Prezi. ¡Eh! ¡Un Sniper! ¡Vamos! Un Sniper. Bien, 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 bien. No sale nada, literal. No sale nada, ¿eh? Bueno, mientras que no falle los Pities, estamos bien. Lo importante no falle los Pities. Cuando salga un SSR, que salga el Prezi. Skip. Joder, tío. El Pringado este, pesado. Dame al Prezi. O si no, Sniper. Si me das SR, dame Sniper. Estás esquipeada, que flipas tú. Vale, ya está en aumento de índice. No puedo fallar. O sea, no se puede fallar el SSR. Tiene que ser el Prezi, sí o sí. ¿Sabe el SSR aquí? ¿Cuál no? Doble Prezi. Doble Prezi. Doble Prezi. ¿Te imaginas? Doble energía. ¡Eh! ¡Fakeout! ¡Me ha tocado el primero! Bien, bien, bien. ¡Fakeout! Me ha hecho fakeout, ¿eh? Uno morado me ha hecho fakeout. Se celebra. Va uno, va uno, va uno. No confiabais, ¿eh? Sé yo que no confiabais. Pero sí. Estamos bien. ¡Fakeout! ¡Fakeout! Pobre fakeout, no lo saques. Skip. Y... Espada de agua. Esta pochilla. Vas tres lupes. Madre de Dios. El King va. Fuertísimo, ¿eh? Bueno, llevo al primero. Vaya mierda. Por encima me toca la doble arma, ¿sabes? La misma. Que no la quiero. Esqueda, por favor. Quedan cuatro Prezi. Ya luego si dan otro, pues mira, lo tengo a seis. Perfecto. A cuatro, por Dios. A Prezi regalado, no le mires el... Ahí está. Mira privada Discord. ¿Qué me ha pasado? Ya lo tiraste. Le han tocado doble Prezi. En una tirada. Qué locura tú. A ver si hay suerte y me vas a mí también. Triple Prezi. Siete multis, tres dupes. Creo que ahí lo dejo. No te la crees ni esos siete dupes. Siete multis, tres dupes. Venga, pero Dios, dame más dupes del sniper. Que lo quiero dejar a diez. ¡Eh! Ahí está. SSR. Por favor, antes del Piti. Por favor, Prezi. Prezi, no puedo fallar. Prezi. Prezi, por favor. Otro Prezi. Channan, 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 channan. Venga, por favor, otro Prezi. Esto es horrible, porque yo estoy viéndote en directo, pero claro, el audio viene afuera de lanza. Sí. 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 Bien, bien, bien. Che, me mando. Que han tres. Que han tres. Esto me recuerda a Memilla. Tú ibas a por el 3 y tu P10, ¿no? Dijiste. No, oh, cinco. Quiero sacarla cinco. Menos de cinco sería un insulto. Ojo. ¿Duper Prezi cómo lo dan? Pues el primer por Loggi, simplemente entrar en el juego. A mí ya me lo dieron. Ahora. Y el otro, pues todavía no me tiré en el evento. No me tiré en los eventos todavía de subida de armas. Te falta ni nada de eso. Igual lo meten unas horas, no sé. Vale. A ver, tranquilos, chavales. Ya subiré la build. Tranquilos. Joder. Vale, empezamos ya con las gemas. Ya he gastado los tickets. Joder, pero... Bastante fino. Bueno, me quedan tres. Tengo 38 tickets. Vale la pena tirar todo por el Prezi. Hostia. Seis unos trolls, ¿eh? Vale, a ver. Doble. Y otro Prezi. Vamos. Dios. Quedan dos. Quedan dos. Otro fake out, ¿eh? Voy de fake out en fake out. Faker, ¿quién eres tú? Yo solo conozco a Son Titan. Y el código Son Titan. Quedan dos. Quedan dos. No. Skip. Pero algún sniper estaría bien, la verdad. Uy, pensaba que hacía otra vez fake out, ¿eh? Te lo ha sacado más nueve. Qué locura. Tres. Venga. Y ningún sniper. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tres otra vez. LOL. A ver, tres SRs sale worth, la verdad. Voy a sacar los SRs full duples. ¿Qué es esto? ¿Dónde? Sí. ¿Qué es esto? Venga, doble. Dame un doble. ¡Eh! ¡Otro más! Queda uno. De las cuales. Estoy gastando toda la suerte, chavales. Solo vais a tener a vosotros y no me lo toco una puta mierda. ¡Eh! ¡En la primera! ¡En la primera! ¡No lo digas ese hijo de puta que no tira! Y le salen a la primera. ¡Qué cabrón! ¡Perdad de puta! Ahora doble. No, no hay doble. ¡No! ¡El arquero! Bueno, ya no lo fallo. Ya no lo fallo. Y te ha salido la primera tirada después del otro. O sea que tampoco realmente es recordado. Ya no lo fallo, no. Está bien, está bien. ¡Squad! 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 ¡Ya no lo fallo! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado, eh! Cuando te dije lo de... ¡Eh! ¡Ya se ha gastado toda la suerte! Y la primera. ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Madre de Dios! ¡Buah! Ahora saco uno más y ya está a cinco. Y cuando el evento, pues mira, seis. Ya está. ¡Eh! ¡Vamos! Vamos a poner... Antes de eso, vamos aquí a enseñar un poquito a ver cómo ha quedado. Vamos a subir esto. Ahí está. Pero no subes eso, que si van a meter lo de los... De verdad. No, pero estoy subiendo los dupes. Los dupes no cuentan, ¿no? Había un evento de dupes de esos, no sé si estará por ahí o no. ¿Sí? ¿Y entonces no subo al precio o qué? Yo el precio lo voy a subir. El de subir personajes que le follen. La verdad. Toma cinco dupes. ¡Pam! Si no llego, no llegué. Es lo que hay. Mira, Pam. Es que todavía no han metido el evento este, tío. No sé. Es raro, tío. Y tengo del busca de tesoro aquí... 80 y... Bueno, 100. Justamente tengo para recomendar. Esto ya lo haremos. Vamos a ver ahora a Shiro. A ver qué tal le va. A ver cómo le van las tiradas. Chuales. A ver si sale pronto. ¿Cuánto lo quieres sacar? Más lo que dé, yo creo. Más lo que dé. Más lo que dé. En el quinto me lo pienso. En el quinto te lo piensas. Depende de cuánto tardes, ¿no? Sí. Bueno, y si no sale... Yo esperaría. Primero. Primero. Subí a inicio. Vamos a ver... Igual me putean y fallo todos los pitis, ¿sabes? Y me quedo en cuatro. Bueno, no sé, a ver, te vas a ver. ¡Eh, eh! Fake out. No. No. Un libro de tetis. Fuck. Dead Marble lo he vuelto a hacer. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha tocado ya full dupes con dos tiradas? Es que Calorris es así, ¿eh? Joder. Que se pase la suerte, ¿no? Han tocado el piti. Joder, tengo que coger agua, tú. Voy a por agua. ¿Te espero? Vamos a esperarle. Bueno, esto... Realmente es el... FI al piti, así que va a salir. No, solo hay uno, así que es el... No hay mucho misterio aquí. Listo, precio al nueve, ya que se supone que regalarán un duke más, ¿no? Sí, no tarda mucho en salir más. Estoy troste. Y tan pásame tu suerte. Omegaísimas. No quiere. Voy al piti a todas. No me sale uno en la tigueros como a este hombre. Me han salido pronto. Ah, por Dios. Y me fallo otro piti. Qué bien. Encima fallo en cosas que ya tengo a tope. Qué maravilla. Nada. Vamos. He fallado otra vez otro piti. He vuelto. Qué resquemor, tú. He fallado otro piti otra vez. Me ha salido una guadaña después. ¿Qué dices? Sí. Luego no puedo ver mi propio vídeo. Guadaña. Me has gafado. Has dicho que no se has jodido la suerte y ha sido cierto. Eres un monstruo. Ojo, Diego. Gracias por los bits que no había visto. Eh, eso es jodido la suerte esta. Sí, sí, tal cual. Precio al 9. Sí, se supone que regalaba un dupe más. Pero todavía no metieron los eventos nuevos. Ya ven. Pues creo que va a ser Precio al 5 y ya. ¿En qué dupe va? Pues no lo sé. No lleváis vosotros la cuenta. Yo fui a por agua. Pues sacando todo lo de los eventos y tal, quedarán 3 de momento. Saben que le mete billete. ¿Has sacado dos? Sí. Dos armas y dos Precios. Yo saqué 5, eh. Joder. No te lo puedo creer. Tienes suerte, te dice el hijoputa del bae. Que quiero el sustituto, ¿no? A ti, tío. 3 de 3. Es lo que dicen por el chat. Saben que le metes billete. Sí, macho. Me va... Están esperando la recarga. Reglamentaria. Sí, macho. Menos mal que me ha puesto lo del duplicado de diamantes y demás. Por cierto, chavales. Todos los que estéis aquí hoy, que somos muchos más de lo normal. Que sepáis que todos los días hay directo, eh. Que tenéis el calendario puesto. Estamos solo para el salseo. Que me podéis seguir y todos los días hay directo. Ah, dame dos. Yo qué sé. Pórtate. Ahí está. Me ha hecho uno. Estos muertos, tú. Buenas, Emma. Faltaré. Ahí está. Mira, un sniper. Justo lo que yo no he tritado. Con el... Con el que regalas ya lo tendría cinco dudas. Si me toca el... Pero es un consuelo de gente humilde. Si no, tú no eres humilde. Estamos tristes. Venga, dámelo. Pórtese. Gracias. Dos. Uy. Yo sigo pensando que algún día saldrá dos ahí. Y dirás... Lo dije. Vale, vale, vale. Bueno, 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 bueno. Qué locura es esta. Vale, vale. Vale, vale. Si lo vamos. Corta count. Ya está, ¿no? ¿Cinco? Sí, ya saco cinco. Facilito, ¿no? Chavales. ¿Cuántos summons puedo poner en el título? ¿Mil? Yo tiro 500. Pues yo creo que 400, más o menos, ¿no? Ponemos mil. Redondeando, chavales. Mil. Ya está, queda mejor. Más mil summons. La gente no se verá el vídeo y dirá... Titán, eres hiper guale. Dices que no eres guale y tiras mil summons. Ah, pero no mejor, ¿eh? O sea, ponle los dupes y que ya está. Y esperamos a los eventos mañana, a ver. Tres presis en 110 tiradas. Hostia, es buena, ¿eh? Ala. El presi con su arma. Y ya sabéis, chavales. Dejad un fuerte like. Suscribiros si queréis más vídeos de este estilo. Utilizad el código de creador. Que al principio del vídeo lo digo. Bye. Estamos tirando. Para nada planeado. Pero hay que tirar más. Porque es que el arma la tengo a dos dupes. Y esto no puede permitirse, ¿vale? Aquí, en este canal, somos humildes. Eso es. Que se vaya redondeando esa nariz. Así me gusta. No he metido dinero. Es lo que tengo. Horrado. Necesito tiradas. A ver, todos los dupes que me salgan guay. ¿Sabéis? Porque al final... Sí. Pero realmente lo que necesito son tiradas para el evento. Más que nada. Tocará alguno más. Lo que toque... Si me toca cuatro veces más... Estamos hablando de diez dupes, ¿eh? Sería mi primer personaje de diez dupes. Ese es él. Y el del festival. Sí, para ti más festival, ¿eh? Sería humilde totalmente. Por eso que ni tan mal. Ahora por hablar no va a tocar ni uno. Lo veréis. Te devuelvo tu mal asunto, cabrón. Que me has chocado. Tres ahora. Pam. Verás. Me va a tocar un doble ahora. Y otro doble. Y ya está. Y diez dupes. Puedes decir... No, tal, no sé qué. La próxima vez tiras tú. Porque esto no puede ser. Además, tú no eres agua, ¿eh? Ahí está. A momento de índice. Venga, doble. No me doble. Está pitando, está pitando. Disfruto las manos. ¿Qué es esto? ¿El juego en el móvil? Locura. Solamente hay uno. No. Bueno, tengo al doxo a full dupes ya. Mirando por el lado bueno, chicos. ¿Doblo? Y así es como se te devuelve el karma. Pedazo puto. Mentira. 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 Ya le podéis dar like al vídeo, suscribiros y pegarle un lametón a la pantalla del móvil ahora mismo. O sea, porque este vídeo es irrecuperable esto, ¿eh? Locura. Locura. ¡Madre, señor! Puedo romper el móvil de los likes que te voy a dar. A ver, te han exagerado o no, pero... ¡Eh! ¡Triple! Ahí está. ¿Cómo que es triple? No, pero triple me refiero a DSR. ¡Ay, hijo de fruta! ¿Qué cheque? ¿Cómo que triple? A ver. Ha salido uno más. Yo creo que lo del busca de tesoro este ya... Dame algo de... 39. ¿Vosotros creéis que ya con esto que tendré el arma decente? Yo creo ya. ¿Cuánto le queda esto? 14 días. Yo creo que ya la saco, ¿no? Los tres dupes que me faltan. Dos dupes. No lo vas a dejar con 7. Al pressi, ya que has tirado. Ya no me quedan tiradas. ¿Cómo que no? Yo veo ahí... 30 tiradas. Venga, venga, venga. Tiro al último. Dios, qué manera de llorar. Por favor. ¡No! ¿Quién es este? Emma. Joder. Qué susto me ha dado. Bueno, pues estás... Mira, en 10 tiradas has tenido una Emma gratis. Ahora hay que llegar. No tengo ya gemas, chicos. Y te aseguro del siguiente personaje que vaya a salir. ¿Has visto? Llegaré. Os prometo que llegaré. Porque me va a asegurar otra vez al pressi. Pero en este vídeo no. ¿Vale? Así que este vídeo ya puede llegar por lo menos a... ¿Cuánto ponemos? ¿2.000 likes? O una cosa así. Tú verás. Y tal. He sacado... 250 cacharros para craftear armas. Humildad ante todo. 2.500 likes, chavales. Este vídeo ha sido épico. Totalmente. Like.